¡Piro es mío! ¡Laisa es mía! ¡Serpientes! ¡Cómo te atreves! ¡Casi me había ganado su amor! ¡Sí! ¡Directamente de los arbustos! ¡Casi consigo un beso de Piro! Es inocente como una rosa. ¡Es hermoso como Apolo! ¡Rayos! ¡No! ¡Oh no! ¡Mis ojos! Así que, ¿me gusta Laisa? Y tú quieres a Piro. ¿Por qué no los ganamos juntos? ¡Piro se ganó tener cara de gallito volando hacia los arbustos! ¡Te ríes por última vez! ¡Solo espera y verás! ¿Qué? ¡Santo cielo! ¡Lo siento! ¡Estás... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esto no es una buena señal! ¡No! ¡Todavía no he podido besar a Laisa! ¡Hielos! ¡He estado practicando con naranjas durante tanto tiempo! ¡Oh Dios! ¡Podría haber estado en los brazos de Piro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿No te hiciste daño? ¿Estás herido? ¿Cómo está tu pierna? ¿Acaso te duele? ¡Oh, no, no! ¡Está bien! ¡Es tan comprensiva! ¡No! ¡Está tranquilo ahí fuera! ¡Rayos! ¡Están compartiendo un plato! ¡Es un desastre! ¡Tenemos que hacer algo! ¡O el siguiente paso será un sofá, la TV y la mano de Piro sobre sus hombros! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, se parece a esos chicos sensuales de los calendarios de bomberos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Son hermosos! ¡Mucho cuidado! ¡No sabemos lo que hay detrás de esas caras tan bonitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos a añadir un poco de fuego a su relación! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya terminé! ¿Tú cómo vas? ¡Oh! ¡Es como un ángel vengador! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Sabía que su linda barriguita esponjosa era una trampa! ¡Por supuesto que estabas tenso! ¡Sólo te tenían miedo! ¡Ay, pica! ¡Pica mucho! ¡Porque es tan picante! ¡Agua! ¡Necesito más agua! ¡Sólo es un tipo normal! ¡Nada especial! ¿Qué es lo que tiene de especial? Creo que yo te amo. ¡Y parece que yo estoy enamorada de ti! ¿Qué está pasando? ¡Ay, es solo un murciélago! ¡Mira lo lindo que es! ¡No lo toques! ¡Ay, está bien! ¿Qué son estos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesitamos cubrirte! ¡Bah! ¡El espejo no funciona! ¡Bah! ¡Te queda bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Jugo de tomate y una salchicha, por favor. Una sopa, por favor. ¡Delicioso! ¡Ahora descansa un poco! ¡Ahora descansa un poco! ¿Qué es ese ruido? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres acostarte? ¡Estás loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así lo resolveré! Yo no ordené una pizza. ¡Ja, ja, ja! ¡Volviste a la normalidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se tardó! ¡Voy tarde! ¡Por fin! ¡Ahora descansa un poco! ¡Ahora descansa un poco! ¡Oops! ¡Mira, tengo algo para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vayamos al cine! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son muy costosos. Pero valen la pena. Dos boletos para la película. Toma. Gracias. Aquí tienen. ¡Gracias! No hay de qué. Creo que tengo una idea. ¡Oye, regresa! Quiero verme justo como él. Por favor. Será costoso. Te olvidaste de algo. ¿Qué puedo hacer? Ah, lo arreglaré. Ahora parezco una superestrella. Gracias. Aquí tengo algo para ti. Eres un bromista. Creo que es lindo. ¡Oye! También creo que es lindo. No, no, no. Sí, sí. ¡Espérame! Como sea. Debes pagar por esto. ¿Puedo pagar con chocolate? Bueno, no está tan mal. Hace mucho que no íbamos de compras juntos. Sí. ¡Les diré su futuro! No puedo esperar para probarme todo. ¿Por qué no adivinaste tu propio futuro? Les enseñaré. ¡Mira lo lindo que es este vestido! ¿Qué opinas? ¡Súper! Oye, ¿te gusta esta camiseta? Aquí están. ¿Cómo me voy a vengar? Tengo una idea. Bien, hora de quitarme esto. ¡Salud! Esto no es todo. Oye, ¿cómo es que estornudaste tan fuerte? Todo salió volando por la habitación. ¡Ay, algo entró en mi ojo! Yo estornudo fuerte. Por tu estornudo, todo está mojado ahora. Esto no estaría mojado si tu estornudo no hubiera hecho volar todo por la habitación. ¡Tonto piro! Por su culpa, toda la ropa nueva está mojada. ¿Qué más puede salir mal con tu nueva habilidad? ¡Una flor! Al menos algo para animarme. Carmen. Esta vez el estornudo ayudó. Te dejaré para la suerte. Solo fue suerte. Seguro el otro no le está pasando nada bien. Debí hacer esto hace mucho tiempo. Espero que te diviertas haciendo eso mientras tu casa se seca después de mi encantamiento. Te pondré un poco de pimienta a mi hot dog. ¿Alguien está comiendo algo con pimienta por aquí cerca? ¡Achú! ¡No pensé que haría esto tan rápido! ¡Achú! ¡Ah! ¡Tú, pequeño! ¡Bien! ¡Ahora les enseñaré! Oye, ¿no crees que hace un poco de calor aquí? ¡Oh! ¡Oh! Escucha, ¿puedes estornudar tan fuerte como la vez pasada? Eso sin dudas me va a refrescar Está bien ¡Asombroso! Aquí tienes, esto es para ti ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ay, Dios mío, me quemo! Solo estornuda, la última vez mojaste toda la casa Seguro puedes apagarte a ti mismo Y esto es para ti Creo que algo no funcionó Toma eso ¿Quién eres? Es muy divertido, yo solo caí aquí Así que tú provocaste todo esto, ¿no? Me tengo que ir, ya saben, adiós ¡Salud! ¡Gracias! ¿Esto es para ti? ¿Para mí? ¡Sí, porque eres genial! ¡Gracias! ¡El rosa te queda muy bien! El rosa es el mejor Creo que tengo una camiseta rosa en alguna parte ¿Qué es esto? ¡Estaba buscándola! ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo bien de rosa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena broma! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¿Cómo pudo hacerlo? ¡El azul es mejor! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Los tomaré primero! ¡Ni lo pienses! ¡Así está mejor! ¡Esto no me sirve! ¡Perfecto! ¡Mis favoritas! ¡Mis favoritas! ¡Ya voy por ti! ¡Ya verás, Piro! ¡Empecemos! ¡Estás acabada! ¡Ahí vamos! ¡Bueno, este no es mi día! ¡Impondremos la nueva moda! ¡El color verde! ¡También lo haremos! ¿Acaso estás pensando lo mismo que yo? ¡Estoy cansado! ¡Yo también! ¡Ni lo piensen! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Puedo entrar! ¡El reporte está listo! ¡Muy bien! ¡Los nuevos documentos están en tu escritorio! ¡Pero... ¡Pero...! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve delicioso! ¿Qué tal si...? ¡Ay, hermano! Un boleto, por favor. Ok, vamos a ver. El premio mayor... ¡Un millón de dólares! ¡Veinticinco! ¡Setenta y ocho! Y finalmente, ¡ochenta y ocho! ¡El ganador recibirá el premio en una semana! ¿Pero qué voy a hacer para esperar otra semana? ¡Ay, ya sé qué hacer! ¡Gracias! ¡Una tarjeta de crédito me ayudará! ¡Wow! ¡Hay tantas opciones! ¿Qué quieres ordenar? ¡Esto y esto! ¡Y todo lo de esta página! ¡Vamos a probar! ¡Ay, rayos! ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¡Esto es muy pequeño! ¡Pero muy delicioso! ¡Oiga, tráigame otros veinte postres iguales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo quiero un globo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mero llevaré todo amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto fue... ¡Qué fiber! ¡Nuévate! ¡Genial! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Quiero dormir! ¡Sí, sí, sí! Llamaré a la policía. ¡Es hora de cambiar! ¡Soy un caballero! ¡Necesito algo menos pesado! ¡Guau! ¡Ay, qué genial! ¡Brillo como un diamante! ¡Oh, mami! ¡Todo lo que necesites! ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! ¡Ganaron la lotería! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Cada ganador recibirá 100 dólares! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Necesitas el trabajo? ¿Qué? ¡Ay, estúpida lotería!